Debido a la enfermedad me quedo como secuela la epilepsia. Ya desde los nueve años, media vida llevo con la epilepsia. En el marco del Día Nacional de la Epilepsia, el Palacio de la Prensa ha acogido el preestreno oficial del documental Episodios de una Vida, que cuenta con el aval de la Federación Española de Epilepsia y la Sociedad Española de Epilepsia. Durante el evento, organizado por Angelini Pharma, se ha celebrado una mesa de debate liderada por expertos que han puesto de manifiesto la realidad de los pacientes que sufren epilepsia y el estigma social que existe en torno a esta patología. Alrededor de la epilepsia farmacoresistente se han desarrollado avances importantes que podemos englobar dentro de las terapias de precisión que abarcan tanto tratamientos farmacológicos reposicionados o dirigidos como cirugías más precisas y que requieren ablaciones más pequeñas. En España hay más de un 40% de pacientes con epilepsia farmacoresistente o refractaria. Entonces es necesario que esté a disposición del clínico paciente en equidad el acceso a fármacos a la mayor edad posible. Una enfermedad crónica que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y a unas 400.000 en España, con una tasa de mortalidad dos o tres veces mayor que la de la población en general. Hace más de 40 años que Angelini Pharma está aquí en España dedicado a mejorar la vida de las personas, a mejorar el brain health de las personas, especialmente dentro de epilepsia. Un documental para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad crónica que puede ser farmacoresistente, es decir, que los pacientes siguen teniendo crisis que afectan y dificultan su día a día laboral y social a pesar de estar medicados.